Viendo estas imágenes recuerde que los aplausos son de los funcionarios que trabajan con Biden en la Casa Blanca, no son del público. Pero vea usted este mapa, es de los 3143 condados en los que está dividido Estados Unidos. Aquí no se ven los Estados demócratas pintados de azul porque, por primera vez, los estadounidenses están dando el vuelco ideológico a la derecha que está convirtiendo a todo el país en republicano. Por eso Biden enfatizó la integridad del sistema electoral estadounidense, algo que Trump cuestionó después de las elecciones del 2020, con afirmaciones sobre fraude electoral y lanzando desafíos legales en varios estados. El presidente habló con el expresidente Trump para invitarlo a la Casa Blanca. La visita podría ser la próxima semana. Mientras el equipo de transición de Trump está considerando al senador Marco Rubio de la Florida como posible secretario de Estado. Y al congresista Carlos Jiménez, también cubano americano de Florida, como el próximo secretario de Seguridad Nacional. Susan Wiles, que ha sido jefe de campaña de Trump, fue nombrada esta noche como futuro chef of staff de la Casa Blanca. Este puesto es el que coordina directamente a la oficina de la presidencia y a todo el gabinete. Javier, esta tarde la cadena NBC de Noticias de Estados Unidos dijo haberle hecho una entrevista telefónica al próximo presidente Donald Trump, en la que le preguntaron cuál sería su primer decreto, cuál sería su primera acción, llegando a la oficina Oval el 20 de enero del 2025. Trump les dijo que será sobre inmigración, cerrará la frontera con México a la inmigración indocumentada. Y le hará la guerra desde ahí a los capos de la droga que trafican también con gente. Javier.